Dije tú, dije tú, dije tú, tú no me entiendes tú No quiero sentir tu veneno, no quiero hacerlo pa' que sepa la gente Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Déjame tenerte, ya déjame quererte Mi cuerpo se enciende en un instante al verte ¿Qué me estás haciendo, niña? Eres valiente Y ahora digo, soy más débil y tú más fuerte Ay, chica, no me grites, vente para acá Mi niña latina, qué chula estás Mi chica divina, pequeña felina, acércate Ay, dame un besito, ya no cores más Mi cosita linda, qué guapa estás Mi chica divina, pequeña felina, acércate Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Me gusta tu piel, te amaré como no lo hace él Ven, acércate a mí, como te he dicho, mi niña atraviesa y ven Dime, 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 cuánto más te desviste Dime, 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 mi niña, ¿sá cuándo? Ay, chica, dime Ay, chica, no me grites, vente para acá Mi niña latina, qué chula estás Mi chica divina, pequeña felina, acércate Ay, dame un besito, ya no cores más Mi cosita linda, qué guapa estás Mi chica divina, pequeña felina, acércate Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Escúchame corazón Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón